¡Hola, malditos heridas, señores! ¡Levantemos la mano esa ruida a todos! ¡Vamos a ir haciendo un bonito ganaje a nuestra florcita ceriza! ¡Que dirá un buen axis! ¡Siempre recordamos en los corazones! ¡Sus canciones se dieron el corazón, sí o no! ¡Cuántos han llorado su partida! ¡Cuántos han cantado sus canciones, sí o no! ¡Hasta yo! ¡Vamos a ir recordando siempre a los éxitos! ¡A la familia! ¡Quiste su papuca! ¡Dónde están los fans, arriba los fans, muy viejita familia! ¡Y arriba, y arriba! ¡Ella está en el cielo con Jesús, Diosito! ¡Cámbala a caer! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Ahí está! ¡Vamos arriba! ¡A ver con las manos arriba de él! ¡Con las manos arriba la gente más alegre! ¡Manos arriba la gente más alegre! ¡Familia Quispe Azucapuca! ¡Vamos ahí! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Ahora sí! Los alferados de la fiesta invitamos al escenario agradecidos la familia Marino sonido marino recordando siempre sus canciones Compartimos el escenario Hermullo sabiendo Y fiesta, sí o no Estamos ahí Muñequita baby Te llevamos en el corazón Y todo el mundo pide Justicia, sí o no Sí o no Justicia, justicia Todos sabemos quién es El grupo habla en el so Sí, regalo Ahora Rico, rico Sabor Y los aplausos fuertes para todos ustedes Nosotros le decimos a Mullequita Milly Y ustedes dicen presente, ¿está bien o no? Mullequita Milly Presente Mullequita Milly Mullequita Milly Presente ¿Y qué pedimos? Justicia Sí o no Todos sabemos quién es el culpable Y así mi amor Sí, sí o no ¡Sí! Cintura, cintura, caerá, caerá, mueve la cintura, como cantaron y tiró. Paso, pasito, miré de aquí, lejos de tu amor, solo fue seguir así, por tu maldita traición. Porque tuviste que pagarme, me mataste mi amor, porque tuvo que morir así, nuestra relación. Solo recuerdos, quedará de ti, la vida no se acaba aquí, sobreviviré. Solo recuerdos, quedará de ti, la vida no se acaba aquí, sobreviviré. Vamos a ver, caerás, un, dos, tres, muévase, muévase, muévase. M Estudios Internacional. Y ahora las manos arriba, todo el botón. Con las manos arriba, levante la mano, esa alegría. A ver, comisa, talleres, arriba, talleres, arriba. Talleres, arriba siempre, díselo. Paso, pasito, miré de aquí, lejos de tu amor, lo nuestro no fue seguir así, por tu maldita traición. Porque tuviste que pagarme, me mataste mi amor, porque tuvo que morir así, nuestra relación. Solo recuerdos, quedará de ti, la vida no se acaba aquí, sobreviviré. Solo recuerdos, quedará de ti, la vida no se acaba aquí, sobreviviré. Vamos arriba, activo record, activo record, como se llama este grupo. ¡Vamos arriba, activo record, 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 Por aquel amor que pesaba en las calles en mi amor Tanto resistir este amor por ti Por ahí aprendo que todo lo he querido Luchaba con tu amor Como nace en mi vida En el pasado tu eres tu amor Se acabó la fuerza del amado Como nace en mi vida En el pasado tu eres tu amor Se acabó la fuerza del amado ¡Vamos arriba talleres! ¡Guérdense! 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 Prometí ¡Prometí! Prometí no enamorarme nunca más Pero he vuelto a caer El amor que se hizo en mi camino Ahora Vamos arriba Prometí Prometí no enamorarme Para las cámaras de Hachazán Producción ¿Dónde se atoriza? Hachazán Arriba Hachazán Arriba Hachazán Arriba Buentita, buentita Cintura, cintura Cabela, cabela Oye, díselo Prometí no enamorarme nunca más Pero Me he vuelto a caer El amor que se hizo en mi camino Pero Me has hecho sufrir ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Me enamoré Me enamoré Me estoy sufriendo por tu amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me estoy sufriendo Por tu amor ¿Y cómo dice, cómo dice? Enamore, enamore Me estoy sufriendo por tu amor ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer? Me estoy sufriendo Por tu amor Vamos arriba mi gente Muédase, muédase Muédase La gente más alegre Y 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 en eso la gente más alegre Con las palmas arriba Levanté la mano Arriba la mano Y ahora la sospecha Muédita, muédita Muédita, muédita Muédita, muédita Y ahora sí Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Todo el mundo Y arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Todo el mundo Y salta Y salta Y salta, 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 salta Y salta, salta Y salta La Casa Nunca Tiene Papá M. Estudios Internacional Sonido Marino Machazón Producciones Vamos ahora Y Go, Go, Velasí Go, Go, Velasí Go, Go, Velasí Ahora todo el mundo Vuelta, vueltita Vuelta, vueltita Vuelta, vueltita Oye, díselo Oye, comenta, adiós, bien Chismes, van y vienen Critican Comenta el pan de ti ¿Dónde están las jugadoras? Y eres jugadora Aprovechadora Así dicen todos mis amigos Díselo, díselo, díselo ahora Entonces me voy a buscar En busca de otro querido Necesito urgente otro amor Vamos arriba, dice Entonces me voy a buscar En busca de otro cariño Necesito urgente otro amor Vamos arriba Sí Oye amor Esa noche Necesito Díselo Urgente Urgente otro amor Porque ya no la aguanta la tóxica Y como se llama este grupo Y todo el mundo dice Achazán Producciones Achazán Producciones Achazán Producciones Díselo 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 Papi Comentarios vienen Muchísimas mani vienen Critican Comentan Pan de ti ¿Dónde están las jugadoras? Y eres jugadora Aprovechadora Ahí están Así dicen Mis amigos Y lo que estamos fuertes Entonces me voy a buscar En busca de otro cariño En busca de otro cariño Necesito urgente otro amor Si te voy Vamos arriba Ey, ey Sentando, sentando Ey, ey Sentando, sentando Ey, ey, ey Y esa canción Busco, busco Una chiquita Busco, busco Una chiquita Busco, busco Oye para qué Para bailar Para gozar Para gozar Para bailar Y pues con la chiquita Que nadie la ha besado Que quiero ser el primero Sí, primero De besar esa chiquita Un besado Que quiero ser el primero De besar esa chiquita Un día me encontré Sí, cuatro Repité la sonreía Y pité a bailar Y bailar excelente Y mi rey bailando Y bailaba excelente Vamos arriba Busco Busco una chiquita Que nadie la ha besado Oye compadre Yo quiero ser el primero Con la mano se arriba Claro Ey Levante la mano La mano se arriba Los chicos de La banda Y tocar Es donde está Busco, busco Una chiquita Busco, busco Una chiquita Busco, busco Una chiquita Oye para qué Vamos a bailar Vamos a Para chelear Para bailar Y busco Una chiquita Que nadie la ha besado Que quiero ser el primero ¿Quién primero? De besar esa chiquita Que quiero ser el primero De besar esa chiquita Díselo Un día me encontré Le invité a sorrir Le invité a bailar Y bailaba excelente Le invité a bailar Y bailaba excelente Vamos arriba Busco una chiquita Busco una chiquita Que nadie lo ha besado Y nadie lo ha tocado Así como tú Y ahora La mano se arriba Ey Ey Levante la mano La mano se arriba Ey Ey Y las chicas Como dicen las chicas Busco, busco Un chiquito Busco, busco 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 Oye Para jugar Para jugar Ahí ¿Dónde está la gente más alegre? Y la gente más alegre ¿Dónde está? La gente más alegre ¿Dónde está? La gente divertida ¿Dónde está? La gente más alegre Ahí está tomando cervecita Celebrando el Día de la Madre Qué bonita Ya se vienen Ya se vienen otras agrupaciones también Claro que sí Unas cuantas canciones más Y nos vamos Así es Eso es El Axis En vivo Ahí está ¿Dónde están los caceritos de talleres? Eso Dos años Dos años campeones ¿Sí o no? A ver ¿Dónde están los fans? De los talleres Eso ¿Hay o no hay? Hinchas de los talleres ¿Dónde están? Y para los ex pasantes Familia Guerra Los bicampeones ¿Dónde están los bicampeones? Felicidades Los queremos mucho Y ya nos vamos Y nos vemos en la fiesta Patronal Muchas gracias Los queremos mucho A la poderosa Morinada Unión de talleres Muchas gracias Por la confianza Vamos arriba Ok ¿Dónde están los Las guerras Los guerras O las guerras Felicidades A la mancha más alegre Que está bailando bonita Esta noche Todo el mundo A bailar A vacilar A gozar Porque se lo merece Con mucho cariño Estas canciones Para los amigos De Unión Talleres Esta canción dice Y así Viva Y gracias A Sistema Del sonido marino Gracias Sonido marino Fidelidad Y caridad Del sonido Aquí está El Axis En vivo 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 Y es el marino Y es el marino Los Los Chicos El Axis Se ríos Vivo 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 Desde el corazón De Bolivia Para Bolivia Argentina Chile Con la mano Se ríos Levanta tu brazo La mano Se ríos Sube la mano Sube la mano Sube la mano Sube la mano arriba Vuelta 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 Una Vuelta 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 Vamos ahora arriba Si Si Tres Se destroza mi corazón, con mucho dolor, mi parte es el corazón Vamos arriba, un, dos, tres, los hermanos marinos otra vez Lavados en tu corazón En archis, como amanecen ¡Luego! 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 ¡Luego Sé que tú me amabas, que mi amor era para ti Ahora que tú me dejas, que soy llorador Destrozas mi corazón, con mucho dolor Me partes el corazón, ay que dolor Destrozas mi corazón, con mucho dolor Destrozas mi corazón, con mucho dolor Vamos arriba, vamos arriba La mano se arriba La mano se arriba Oye compadre, el axis, como parece Bailando Vamos arriba Llega, llega, llega Los, los, los Chicos el axis en vivo, en vivo, en vivo Desde el corazón de Bolivia, la mano se arriba Yo no sé qué voy a hacer, que no te puedo olvidar Fuiste mi primer amor, contigo aprendí a amar Tu mando dice, olvidate, pero te recuerdo más La vida dice, quitarme, pero no sufrí más Y ahora canta los fuertes Olvidarte, olvidarte, yo no te puedo olvidar Tú me pidas, que no me olvides, olvidarte jamás Olvidarte, olvidarte, yo no te puedo olvidar Tú me pidas, que no me olvides, olvidarte jamás ¡Papas arriba! ¡Eh, eh, eh, vuélase! Olvidarte Olvidarte, yo no te puedo olvidar El axis, como parece Bailando Y ahora ¡Eh, eh, eh! Sí señor Con la mano se ría Cerveza se ría La chera se ría Yo no sé qué voy a hacer, que no te puedo olvidar Fuiste mi primer amor, contigo aprendí a amar Que no va todo Y se olvidarte Para no sufrir jamás La vida dice, quitarme, para no llorar Y sigas en tanto fuerte Olvidarte, olvidarte, yo no te puedo olvidar Tú me pidas, que no me olvides, olvidarte jamás Olvidarte, olvidarte, yo no te puedo olvidar Tú me pidas, que no me olvides, olvidarte jamás ¡Vamos, vamos, 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 díselo! Olvidarte, olvidarte, yo no te puedo olvidar Tú me pidas, que no me olvides, olvidarte jamás Olvidarte, yo no te puedo olvidar Tú me pidas, que no me olvides, olvidarte jamás ¡Eso! ¡Guéranse! 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 ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Los, los, los! ¡Chicos en la fin! ¡En vivo, 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 vivo! ¿Para qué? ¿Para que subra? ¿Para que llode? ¡Eso! ¡Para todo lo llena! ¡Para todo lo llena! Desde el fondo del olvido Tu recuerdo me hace dañar Como quisiera olvidar Para dejarte llorar Como al que yo te he dado En todo mi corazón Para ir con otro amor Burlándote de mí ¡Ahora es lo que hacemos! ¿Cómo pude enamorarme? Yo no pude enamorarme ¿Cómo pude amarte tanto? Para que me enamoré ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? Para que me enamoré Para que me enamoré ¡Chao, chao, chao! ¡Muchas gracias! ¡Chichita! ¡Ven a ti! ¡Eh! ¡Ya nos vamos, nos vamos! Tengo el alma desplazado, tengo el corazón parecido No me joda el olvido, para dejar de llorar Tanto amor que yo te he dado, tanto amor que todo en vano Por tu culpa me borraré, por tu culpa ¡Chao, chao! ¡Díselo! Amigos, traigan cerveza, quiero tomar la realidad Amigos, traigan cerveza, quiero matar este dolor Amigos, traigan cerveza, quiero tomar la realidad Amigos, traigan cerveza, quiero matar este dolor ¡Amigos! ¡Voy a cantar! Amigos, traigan cerveza, quiero tomar la verdad Que se fue, y una caja para el que vendrá Y me voy a ir con las mamitas esta noche ¿Dónde están los yaras de esa noche? ¡Ven! Las manos arriba ¡Eh! ¡Eh! ¡Hey! Los brazos se rían ¡Eh! 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 Las manos se rían ¡Eh! 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 ¡Chichís! ¡No nos gustan aquí! ¡Eh! ¡Ay! ¡Cómo te gustan esta noche! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Granavi Ya se viene La siguiente Ingrupación Para ustedes Muchas gracias